Mediante controles en corredores viales realizados por personal de la seccional de tránsito de transporte de Agua Chica, logra en el kilómetro 5 tramo vía Agua Clara Ocaña, la captura de Germán Castillo Blanco de 37 años, natural de Suratá, Santander. Momentos en que se movilizaba como conductor del vehículo clase automóvil marca Kia. Servicio Particular Placas HRN-344, quien en una caleta del automotor tenía en su poder un arma de fuego clase pistola calibre 22 milímetros, avaluada en 3 millones 200 mil pesos, un proveedor avaluado en 150 mil pesos y 6 cartuchos para las mismas, avaluados en 30 mil pesos sin documentación. Capturado o dejado a disposición de la Fiscalía en turno Uri de Agua Chica por el delito de porte, tráfico y fabricación de armas de fuego o municiones.